Se llama el titulo One, two, one, two Look it's time Vamos a bailar conmigo Sale pa' que baile la macheta Tome el rango lo que weepa Weepa Sale Vengan a bailar Look it's time Vengan a cumpir lo que weepa Todas las pantosas pa' que baile Weepa Ché Chavo Entre la vida y la muerte La guerra y la paz Los niños no conozco, no conozco, no conozco, no conozco Y nada más para mi canalito suyo El chiqui, el chaparra, el panapata La fami, el cochi, el chiqui, el pichi, el cumbi Ahora vengan a dar el gas para ti Vengo Sabruzo ¿Qué está? Toda la banda Acá el bebé Ojo manda armando por la caña en los tepines Look it's time No es hijabito La pequeña en las tiendas Look it's time Dicen, dicen Muchos nos quieren tantito Siempre se la esperan por los Uno quichas, un temprano Dos cantalitos Loco, 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 loco ¿Qué? Vena dice Hey Vas a locatoca Para el famoso El tello, el Sony Que tiene el gerapil Para los estatifas Hola, yo repito Para el cuaca, vacas Vaco, kilómetro Para la chiquindrina Quiera, ogro Para el pacheco Pasa el tabaco Llamando de Fm al baquillo Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca Para la plaguita, pati Para el pequeño William Lo somo Venga la cumbia, salte pa' que baile, que parte está bendita pa' que baile en la guantota Ponle coprocesador, que se escuche bien fregoy Dale, dale dice, escuchito, dice te apoye, que gana el respetado Dale, todo el barrio de la esquina por mi nieto, escuadrón de raza loca Pa' lima, pa' checa, el chucho, el solito, el gasper, el creche, el churro y el guayaba El pecho, el bola, la colina, el mochito, el palo, el chucho Todos los que pasaron, siempre el movimiento, sonidero con el ¡Listo! ¡Los ricos, los locos! ¡Casi, niños, los locos! ¡Casi, niños, los locos, moriré con la banda! ¡El santanito de la villa, el chucho, chiqui, hisuala, ... Marancochi, el trabo y el roti, el pico y la champara, ... ¡Eso! ¡Vincandale, el gasperé! ¡Alsan rico! ¡Incerci! ¡Chuchito, vera, eres! El sonido de las estrellas 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 El sonido de las estrellas